Mediante una entrevista con el diario L'Equipe, el portero y capitán de la selección de Francia, Hugo Lloris, anunció que deja al combinado francés. Es el futbolista de ese país con más participaciones en la historia, 145 partidos, superó con lo que hizo en la Copa del Mundo los 142 que tenía otra leyenda, el fútbol galo, Lilian Turam. Además tiene récord, 121 de esas participaciones como capitán del equipo, esto significa que muy pronto se convirtió en el capitán de la selección francesa. No hay que olvidar que conquistó la Copa del Mundo de 2018, levantó la Copa del Mundo cuando Francia goleó en la final a Croacia, también ganó la Nations League del 2021 y por supuesto acaba de perder la dramática final del Mundial de Qatar contra la selección de Argentina. se va un legendario del fútbol de Francia que seguirá por supuesto participando en Inglaterra en donde también es capitán del equipo del Tottenham.